No me digas nada, lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, más palabras Porque aún siendo tú quieras me lastima No me digas nada, mállate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el todo aquí he sido yo Que dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Y ahora tengo que escapar De tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú No me amará No me digas nada El tonto aquí, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú No, 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 no Música Música